...próximo de la Viola. Qué fixture para el defensor nacional, Danui Deportivo Maldonado. Kevin Méndez otra vez para Balboa, en el área Rocky. Logró girar, pero no pudo rematarlo, se robbiotti, insiste igualmente Balboa. Méndez ahora, y da el 10 hoy. ¡Gol! ¡Gol de Defensor Sporting, el tercero! Lo hizo Méndez, que lo buscaba y no lo encontraba ahora con complicidad del arquero. Méndez anota para el Violeta, que le gana 3 a 0 a Albion en 47 del segundo tiempo. Participación de Balboa y definición de Méndez, que así se persigna, festejando y celebrando el gol que transforma el resultado en goleada. Balboa, que toca para el 10, después del rebote, recibe solo Méndez, y ahí pisa la pelota para que le quede a merced de su pierna derecha, en la posición justa, como para probar, mirando el arco. No es buena la respuesta de Iraldi, parecía que tenía controlada la pelota, pero se le termina yendo adentro del arco. Un gol que hace que el resultado esté más acorde con lo que se había visto en cancha. Décimo primer gol de Defensor en el torneo Apertura, el segundo de Méndez en el torneo, ya le había convertido a River, es el séptimo con la camiseta de la Viola. Ya llegaron a 25 los goles recibidos por Albion. Último minuto de los cuatro agregados y Defensor Sporting... ¡Gracias!